Gracias Producciones Salazar, YOMAX Internacional, Producciones Inca Perú, Juntos de la mano, respaldando a Sofía, la dulce voz del requinto, para un trabajo de calidad, y ahora en el gusto popular, en todo el Perú. Ay, escucha en un corazón de mi alma, nos juramos un amor eterno, para querernos y para amarnos, en este mundo lleno de envidia. Tu eres mi querer, tu eres mi amor, nunca, nunca podré olvidar. Tu eres mi querer, tu eres mi amor, nunca, nunca podré olvidar. Gracias, amigos de Lima, con su gran apoyo. Y todos los peruanos, voy bailando con tus canciones, Sofía, mejor que nunca, eso sí. A mi amorcito, yo lo quiero mucho, con sacrificio, formamos nuestro nido. En aquel monte lleno de palmeras, los quelgeritos donde cantan alegres. Tu sabes querer, tu sabes amar, tu sabes amar, a los dos juntos, hasta la muerte. Tu sabes querer, tu sabes amar, a los dos juntos, hasta la muerte. De mil maneras, te quiero yo, de mil caricias, es tu amor. Ay, escucha en mi corazón, a ti solito, te amo yo. Ay, escucha en mi corazón, a ti solito, te quiero yo. De mil maneras, te quiero yo. De mil caricias, es tu amor. Ay, escucha en mi corazón, a ti solito, te amo yo. Ay, escucha en mi corazón, a ti solito, te quiero yo. Ay, escucha en mi corazón, a ti solito, te quiero yo. A bailar, a bailar Ahora sí Con ganas, con ganas Alex Gaysol Y Edadick Suárez Fermín Suárez, Daniela Joppa Clarisa Márquez Y nos vamos Con la gente bonita De que el que marca Chamaca de Ligle Quiñota El Sur Peruano Con Sofía La dulce voz del requinto Y las chicas Caraná, caraná Chicas Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Otra vez Vueltecita Vueltecita Así, 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 así Y sigan bailando Y sigan gozando La gente de San Garofuno ¡Qué bonito! Y tira su cerveza ¡Salud!